El pizón si te gusta, para la pizza, ¿no? ¿A quién no le gusta el pizón? De la pizza. Ah, de la pizza. No, como él es el que le dicen así como. ¿A quién? Sócala. Bueno, bueno, bueno. Uy, la, la. Buenísimo, bueno. A ver. Dale, dice. Está bueno. Ahora ya no se les siente el sabor a pura. Sí. Perfecto. Entonces, no se les siente... ¿Se emociona, Pop? ¿Cómo? ¿Cómo se emociona? No tenemos títulos. Ya no. Te lo diré, ¿eh? Es pato. Pero no hablo alemán, entonces, creo que me cuesta un poco de trabajo decirlo, pero es pato. Es pato. ¿Le quitaron herramientas? ¿Ah? ¿Ah? ¿Nayeli quiere pepe? Alguien me la quitó, no sé qué. ¿Querés más? ¿Por qué no andamos uno cada uno? ¿Nayeli, quieres más? Ah, de aquí, bueno, aquí no nos dieron, ¿verdad? ¿Segura? Bien. Sí dieron. Cuídate nada del papi. ¿Sí está bueno? ¿Sí o no? Ajá. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Papi más? No sé qué es lo que tanto lleva, pero sabe todo rico. Es pato. Listo, falta un resto. Dicen que son un kilómetro. Medio kilómetro para abajo. Ajá. Ajá. ¿Qué nos recomiendan uno? ¿Cuánto más? Y aquí nos recomiendan otro puesto. Un otro lugar. ¿Más bueno? ¿Ya probamos lo primero? Ajá. ¿Habéis probado ya lo de Palafel? ¿Todavía no? La pinta de Palafel que está muy buena. Ok, vamos por ahí. Gracias. Vamos. Vamos. Vamos a hablar. Qué genial es que todos ustedes recomienden un puestecito. Si vos vas allá, te dicen, vayas acá. ¿Es cierto lo que es decir? ¿Es cierto? Ajá. ¿Cómo que entre pupuscerías tienen viga? Ajá. No, pero aquí son diferentes cosas. Ajá. Pero está bien que no haya egoísmo que quizás no existe tú aquí. Hola, ya. Siempre dicen, no vayas acá a pupuscería porque esa me cae mal. Esa es bien chuca, dice. Mmm. Claro. ¿Y fíjate qué? Trimera. Pero está rica. Pensé yo, pensé yo, va. Que eran bien raras las comidas de aquí, sin plosas o... O la comida muy, muy... Muy amarga. Yo creo que decía que sí no hace buena. Ajá. Mira. ¿Con el dono? Ahorita sí me... Ahorita sí me siento que os pide a mi abuelito. Me la ando de comer. ¿Vos me la vas a dar de comer ahorita? ¿No me la vas a dar de comer ahorita? Sí. ¿Quién podrá creer o que andamos comiendo aquí en Suiza? Ajá. En Suiza comiendo en los puestecitos así. ¿Te lo come papá? Claro, pero... El trinche. 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 Él está al trinche. ¿Quieres comer? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Sí? ¿Cuánto? Un poquito ¿Un snack? ¿Sí? ¿Uno? Sí Ok Aquí pedí tenedor Bessy para que andes tu herramienta No, es que para que andes uno cada uno ¿Qué es? ¿Qué es eso? Papi, tenía hambre papi Está rico Está rico Por eso Comida de Salvador De Salvador, Nayib Bukele Se acaba de dar cuenta de algo De que otra vez de Totó Cuarutillo no sacaron la bandera No, aquí no Es que en un partido Bueno, yo ni creo que ni la traje ¿Todo bien? No, yo creo que ni la traje ¿Paraguas o paraguas? No Sí ¿Vesita paraguas? ¿Cuándo va a nevar? ¿Cuándo va a nevar? ¿Ha nevado ayer? ¿Ayer? 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 ¿Ha nevado un poquito? ¿Ayer? Oh Ah, pues tal vez mañana Capi recóngalo La montaña ha nevado La montaña ha nevado mucho Oh ¿Qué lugares se pueden visitar acá? ¿Primera vez que nosotros venimos? ¿Aquí a dónde? ¿A Zurich? ¿A Suiza? Ah, aquí Si ha visitado una montaña ¿Otras ciudades o montañas? Si quieren saber la nieve Vale Zermatt es super guay ¿Cómo se llama? Zermatt 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 Hay mucha nieve Sí, hay ahí un glacier de... 4,800... 4,884 metros Ah, yo veo que pide altura Hay ahí el Matabon La montaña más famosa de Suiza ¿A dónde? Yo digo que vamos a estar cuidándola de Angeli ¿El chocolate? ¿El chocolate? ¿El chocolate? ¿El chocolate? ¿El chocolate que se vende en cualquier encuentro del mundo? No, no he probado chocolate No Entonces este está en como... Ah, es la imagen que yo te enseñé Algo así se parecía Es para la razón de esta montaña ¿Y hay de gracia allí? Este es Zermatt A ver cómo voy a ir yo Ah, ok Este es Zermatt Es muy lejos ¿Sabes? 4 horas ¿Sabes cómo llegan? 4 horas ¿Por qué iban a hacer también? Ajá Sí, sí Sí, sí Si llegan hasta arriba Más alto Puedes ver ahí todos los picos de todos los Alpes Pero el tren tiene estación y luego se sube No, no, no El tren te lleva Zermatt En Zermatt coges una... De las góndulas estas y vas subiendo Si quieres ver nieve, ese es el más nieve que puedes ver Vamos, mañana Vamos, vamos ¿A qué hora sale Zermatt? No sé Mira, mira en internet Y vamos a escalar Porque recuerden que a mí me da más de altura Tú no has ido ¿Qué? Tú no has ido nunca Yo he vivido ahí Ah, vivido Ah, que nos lleve Sí, sí Sí Puede ser nuestro guía Pero es ciudad cama o es montaña o nieve Mira, mira Esto también es Zermatt Esto es Guanagrad Este es el Hotel Guanagrad creo Ok Que está en la montaña me imagino, ¿no? Que pone aquí No, ese no es Guanagrad, es otro Oh Yo no 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 Pero tiene un montón de cosas Aquí en Zoom también tienes una góndula que se sube aquí a la montaña Está bien Pero no hay nieve No hay nieve Viendo Cuerba, ¿verdad? ¿Van a ir a escalar eso? Sí, el de ir viejo Escalar Vamos, yo creo que voy a cuidar cuidándole a Nayeli Sí, recuerda que vive en Amagya altura No, papi Yo no me tengo que decirle sin tocar Sí, me da madre Ay, no Yo no me tengo que decirle sin tocar ¿Esta qué tal? Sí, sí Vuela, Messi, Messi, mireme Es carne Es que es carne Frijol Es carne, no No, no es carne Frijol Garbanzo Mmm ¿Para arriba le dice papi? Mmm Buenísimo Garbanzo Es rico Como a la pata a la Nayeli ¿Por qué tiene sabor a la wasabi? Como a la pata a la Nayeli No Para que la wasabi ¿Cuánto hay acá? ¿Cómo? ¿Cuántos hay? ¿Chibolitas? 6 ¿A las otras? Sí Para que todos prueben Entonces hay una bolita cada uno Una bolita Una bolita Pero es una wasabi No No es wasabi No, no, no No es picante Si quieres picante hay picante aquí Ok Ahí hay picante mismo Nosotros no botan mucho chile Ah, sí Sí Buenísimo Ya van y la tuya ¿Quién falta? Yo que puedo picante ¿Cómo se llama? Buena Es de especies Pero no es sangre No No es sangre para mí ¿Qué? Es que esto es como Es como algo de montecino Papi dijo que chicharrones es Es como moronga No Ellos no comen a ninguna ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esos son garbanzos No, esos son unas incunas Aceitunas son Aceitunas es olivas Sí Es de oliva ¿Moronga? No, hay una que es como Como gelatina Se ve cuando la venden Es pura sangre Coáulo de sangre prácticamente Es moronga Ah Moronga se llama Es pura sangre Sí Qué feo Qué genial que aquí se puede pagar con tarjeta también va ¿Cómo? Qué genial que aquí también se puede pagar O sea, son puestos pero se puede pagar con tarjeta Es como el americano así, ¿no? Sí Dale un palito de tenedor a alguien que no vende de tenedor Ok, mirad Una herramienta ¿Me das una firma aquí? Sí Ok No No, pues sí Dicenme la cámara No, pero seguí hablando la vez así, ¿verdad? Que te vas a dar un poco miedo ¿Qué pasó? No, que me dice la de acerca a pasar una herramienta a alguien y yo le digo que yo le paso una herramienta a la vez Sí, con herramienta Quisiera una cobijita así de peludita ¿El qué quisiera? Una cobijita peludita Bien peludita así Como la que teníamos allá en el cuarto Ajá, algo así Ay, que bien peludita Yo siempre me... O sea, no es como que dicen como que yo tiro la pierna No, la velita sí la tiro para alguien que no conozco Tengo peludita, ¿no? No, queremos sí Pero ahorita como... Ay, pero me tiras la pierna y me dormirás en la otra pierna ¿Cómo te voy a tirar? Bueno, mira que... Oye, ¿a quiénes no lo agarraron? La Bessi ¿La agarré? Sí, me dio una No, ya comí Bien chiquín, las que vos me diste Sí, la chiquín me dio una Sí, la chiquín me dio una Yo sí la agarré completa Yo sí agarré Yo sí agarré Yo sí rolé a mi papi y le regalé Yo también Ah, pues papi no la agarré completa Yo agarré la que la madre me dio casi tema ¿Qué más? Yo sí Si no queda usted, yo sí Yo sí quiero Bien, pero que agarré los que no ha agarrado Me imagino Ese de encima es picante Ah, es chile No, ¿eh? No, pero no pica Ah, vaya, ahí está Ahí vení poco No, con el palito, ¿ah? Está buena Ay, yo te... yo siento ties a la mano ¿Tiene frío, mi amor? No, papi Calor siento Es que aquí hace mucho calor Sí, sí, así veo Se acabó ¿Pica o qué el chile? ¿Sugar? No, no pica nada, fíjate No, no pica nada, fíjate Pero... Dele, papá, dele, dele Yo probé No, no tenga miedo No, 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 no No, 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 no Ah, crees Y le tiene miedo al chile Y el chile no pica nada, papi No, yo con el joyito del diablo Mire, con este... Ah, sí agarré yo una Con, con... No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, papi Si eso no tiene nada de chile No, no 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 Sí, papi Qué vergüenza Qué van a decir los mexicanos Qué van a decir los mexicanos, papi Cómo no tiene chile Pregúntenle a él ¿Qué recomienda ahora eso? Ajá Ajá, pregúntenle a él Va a preguntar por favor ¿Qué recomienda de comida? ¿Qué más? ¿Qué más nos recomienda de chile? ¿De chile? Ah, otra comida buena aquí Ajá De... Lo mismo No De diferente Esto diferente es de... Chin Uh, japonés Ese de la parte Es de la parte